¿Qué es la ciudad de Marrakech? Momento de obra de los deportes, la ciudad de Marrakech albegó la final del campeonato nacional de Brick Dance, así como la final del campeonato mundial de la misma disciplina. Un evento que reunió a un gran número de atletas mundiales en este deporte. Este campeonato que ha sido creado en 2013 ha conocido la participación de los ganadores en las diferentes competiciones mundiales en Brick Dance que se organiza por primera vez en Marrocos y precisamente en Marrakech que se ha convertido estos días en la capital mundial de la danza por excelencia. Gracias por ver el video.